A mí me gusta que me trae como de amar Aunque a veces siempre olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía A los viejos por la noche cuando hacemos roserillas Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, besos que llaman señores Es lo que te abre la puerta y te manda flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quieras darme y que me vuelvas loca 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 Lo que sé es que quiera verme y que me vuelva loca Como loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo no quiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores Besos que llaman señores Pero aquí te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepen la boca Lo que sé es que quiera verme y que me vuelva loca 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 Peggy T Peggy T ¡Ja, ja, ja!